Después de que se les involucrara en el escándalo acerca de un posible complot contra Yalicha Aparicio, la primera actriz, Blanca Guerra y Regina Orozco alzaron la voz en torno a esta situación y negaron categóricamente estar involucradas en dicho chat, donde supuestamente varias actrices se mostraban en contra de que la protagonista de Roma fuera nominada en Los Adieles por no tener bases actorales. A mí la actuación de Yalicha me sacó lágrimas en la película. Ella, aunque no tenga estudios de actuación, como muchas, es una actriz nata. El hecho de que tenga tantas portadas de revista y entrevistas en todo el mundo, para mí es algo increíble, señaló la actriz de teatro, cine y televisión. El hecho de que sea mujer, primero eso, luego que sea mexicana y con raíces indígenas, eso me llena de orgullo porque yo toda la vida he luchado por la inclusión, dijo Orozco. Regina agregó que la oaxaqueña se merece todos los galardones que puedan darle, los premios son un reconocimiento y qué mejor que los gane una mexicana, puntualizó. Por su parte, la primera actriz Blanca Guerra se mostró muy molesta por haber sido involucrada en este chisme, pues reconoció que el Trabajo de Yalicha es admirable. A mí que me enseñe en esa lista donde yo aparezco diciendo eso, dijo molesta a una publicación. A mí me dejó absolutamente conmovida esa película y pegadita la llevo en mi alma y en mi corazón, declaró la actriz quien por cierto ha sido galardonada con un premio Ariel. Sobre la actuación de Yalicha Aparicio E. Roma, Blanca Guerra dijo que es respetuosa del trabajo de sus colegas, porque finalmente cualquier esfuerzo que se haga para realizar un personaje merece todos mis respetos. Sobre la actuación de Yalicha